Sabe lo que hace falta en un hijo espiritual de parte de Dios Es un hijo constristo, humillado, aleluya Que sea sincero a la hora de orar, a la hora de hablar con Dios Tienes que ser sincera, tienes que ser sincero O sea, tú no estás hablando con el pastor Tú no estás hablando con un diácono Tú no estás hablando con un servidor Tú estás hablando con el dador de la vida Con aquel que te conoce, con aquel que te creó Con aquel que sabe lo que tú, amén, necesitas Con aquel que sabe cuál es tu despertar y cuál es tu acostar Aunque él lo sabe todo, él quiere escuchar de tu corazón Gloria, sé que te ha pasado, Erick, sé que te ha pasado Yo sé que le ha pasado a Racho, a mí, a mi esposa Que a veces llevamos unas horas, minutos dedicado a Dios en oraciones Y es tan fuerte la presión y la batalla Que no nos salen palabras, pero ahí nos salen lágrimas Y ¿sabes qué? Esa es una de las mayores oraciones Reales que Dios recibe y escucha Porque Dios está diciendo, mire esas lágrimas La Biblia dice que esas lágrimas Él las recoge y las pone en una redoma ¿Sabes para qué? Para no olvidarse de tu oración Para no olvidarse de tu petición Él no se olvida de las lágrimas que derramas cuando hablas con Él Olvídate, yo sé que estás aguantando la cara, pero llora Porque es la palabra de Dios que te está diciendo No te salen palabras, pero sí te salen lágrimas Te dice Dios va de los ejércitos El diablo dice, si yo logro cansarlo, cansarla Para que no hable con su Padre Es terreno que puedo ganar para hacer la guerra Pero voy a hablar con alguien en esta noche Que le va a decir a su jefe lo siento Ya yo cumplí con mis 40 horas Y si puedo meter obertay lo voy a hacer Pero el obertay no me puede quitar el tiempo mío De hablar contigo Alabado sea el Señor El trabajo no me puede robar El tiempo de yo congregarme De oír palabras De alabar a Dios Lo siento diablo Pero aunque vengas disfrazado Yo te conozco Yo te conozco Yo te conozco Yo te conozco El COVID tocó la puerta de tu casa y dijo Me voy de largo Porque levantaste a tal familia en tu casa Y ahora que Dios tuvo misericordia Muchos dejaron el altar descuidado Muchos dejaron hasta su cuarto Ya no derraman lágrimas como antes Y así te dice Jehová Yo extraño hablar contigo Yo extraño que hables conmigo Quiero que vuelvas a derramar lágrimas En el altar de tu casa Vuelve Vuelvese a la base ¿Cómo tenemos que esperar Que venga un apretón Para entonces despertar Y acercarnos Y hablar con Dios En serio Se supone que nosotros Que somos iglesia No tengamos que esperar Una tempestad Una mala temporada Para darle a Dios Lo que es de Dios Si usted ama a Dios De verdad Usted se va a llenar de autoridad Y le va a decir Para quien sea Lo siento Pero mi tiempo de oración No lo cambio No se negocia Mi tiempo Con Dios Aleluya No se negocia Mi tiempo De ayuno y oración No se negocia El hombre que ora Sabe lo que hace No se como modelar Una armadura de soldado Pero si se como sacudir Una onda con una piedra Ya me lo robo Ya me lo robo ¿Cuántos alaban a Dios? El hombre que ora Dice No se como modelar Una ropa de guerra Pero si se como sacudir Una onda con una piedra